Yo le dije que si cuando la lleva va a dar la vuelta Yo le dije cuando quiera, ella me dijo mañana A las ocho de la noche, bajó en ella con mi hermana Que ni un besito Echale compadre Víctor, checale, checale, que se está quemando Checale compadre, ahí te mando el video Ahí te mando el video compadre De un camión que se está quemando Prendió ¿Te imaginas compadre? En caliente se quemó el pinche camión ¿Te imaginas compadre?